Ya, Jean Paul, vamos a aplicarla, mire puñeta esta pendeja, se hace así, je, je, je. El más grande poder es el de aquel que camina con Dios y con la bendición de él, del nazareno que me cuida, papa, yo no hablo mentira. Van a sufrir todos los que se viran, si no te retiras, te voy a derretir en la cabina. Te llevo secuestro de una tarima, conoces el clima, mi música anestesia de morfina, DJ G4L sonando por las cuatro esquinas. Soy la disciplina cuando ataco, desafina soy el caco, metiéndole bellaco, vamos a poner las cosas claras. Hay que entrar los pistolazos a todos los doble cara, las voces del baja panty, así que mojate bellaca, que el perreo aquí esté gratis. Luces de tu cuerpo la corriente si lo toco, gárralo, no para de venirse si la toco. Y yo ven que hoy quiero nadar en ese toco, que tiene la nave y de esa nave soy piloto. Ma ideal, no pares bellaquear, al igual que yo sé que te gusta chingar, ninfomaníaca, enferma sexual, voy a hacerte un facial en un viaje espacial. Y ese culo no cabe en ese mahón, toda una mamacita su cuerpo es un bombón, si yo la pillo la azoto sin perdón. A mí dime lo que quieres pa' ponerme dulzón, yo sé que eres tremenda y te voy a saborear cuando te, después no quiero que te me sorprenda, toma pa' que aprenda, toma pa' que te encienda, que hoy le voy a pegar fuego a la vivienda. Debe si te toco fumando me pongo loco, ahora que tú vas a sentir la presión. Hey, dime si va a ir así, y mueve si mueve así, que cuando tú lo pongas ahí, se ve que te lo voy a partir. Comenzando, abran el camino, Ñengo viene disparando, la Real G4L en el mundo está controlando, hay muchos huele bichos que mierda estaban hablando, ¿qué está pasando? Estoy enterrando, a todos los igueputas que fango estaban tirando, los rifles en tu contra cabrón sigo disparando, compiren contra mía y al final sale brincando, tú me estás escuchando, crimen organizado, directo de Bayamón, ratones como tú se desangran por el melón, se han quedado sin dientes por roncón y por bocón. Una 23 electrocutado en el tapón, olvídate los nombres, está muerto mi dame compra bala, la guerra la gana y que más rápido la jala, no llames la jara cuando empiece el tiroteo, que el ambiente se va a poner feo, olvídate los fulles, vamos a cantar a las baby, aquí todas son Riaji Lady, siempre es un bandi, hueputa, dándote lo que te gusta. Bien en rumba, hoy termina en chumba, mami ponde en tuba, candela segura, montate en tribuna y termina desnuda, al frente mis ojos hay una laguna, no nos lo pares, este forno es de madre, hoy yo te voy a poner a ti grave, vamos a navegar por todos los mares, no te pares, tú eres un hijo de puta, entonces dale, préndelo sin miedo y vamos a darle los dos, métele bella con el que, es que el de me voy a esta cabrón, que está tirando jampón, tenemos a todas las putas en descontrol, afíste de ese toto que hoy baila en el salón, perfuma de bebé, con tu nitro matador, después de las doce tú sabes la dirección, llégalate aquí para darte sexo con pasión, o no calla tu punta B y cuando fejo yo te doy mami, tú vas a ver que tus ojos se miran a TV, pégate a ti si no me crees, pa' asustarte con el mambo, pero habla claro mami que no soy pa' drama, ponte los leggings y los panties pa' que las nalgas se marquen, voy a cabalgarte toda la noche hasta que tus uñas se arranquen de sitio, hoy te voy a atrancar en mi presidio, subíte y bajarte hasta que sientas el alivio, muñeca, tienes las piernas como una leta, ves como te trabajo, tú conoces la receta, hoy quiero disfrutarte completa, y ponerte a brincar las dos tetas, desde Puerto Rico, Yengo Flow, tú me conoces, hace rato resumo mis voces en la calle, y huelputismo real, flow verdadero, el movimiento es mundial. Jean Paul, dime, Real G for life baby, ay es que, en la carretera, oye, solamente hay uno, se llama Yengo Flow, el verdadero, y ustedes lo saben, por algo estamos aquí, ¿entendés? Real G for life baby, a todos los haters, zumba, y a todos los envidiosos, no pueden mamar el bicho.